Bienvenidos a Inventaciones Lolísticas. Quiero compartir con ustedes la apertura de esta caja proveniente de DJI Store Argentina, la cámara Osmo Action 3 Combo Adventure. Además, en esta compra incluí varios accesorios. Algunos de ellos ya los estoy utilizando. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de ustedes. Muchísimas gracias. Además, en este vídeo les voy a develar las cosas que voy descubriendo. Van surgiendo tips de inventaciones lolísticas que como siempre me gusta compartir con ustedes. Este palo selfie de un metro y medio de largo con rosca en la base de un cuarto pulgada se puede adaptar de diferentes maneras. Más adelante te voy a mostrar cómo lo estoy haciendo. Me hubiera gustado incluir en esta compra el pequeño trípode T2, pero estaba agotado. Como se puede ver, son imantadas estas monturas y vienen dos en el Combo Adventure. Estos clips de liberación rápida son de metal. Ahí van los imanes. Lo bueno es que la otra parte de imán lo tiene la base de la cámara. También tiene imanes el marco que se utiliza para horizontal vertical. Por lo tanto, la atracción de los imanes de ambas partes hace que la cámara se ubique de manera muy rápida y sencilla. Finalmente, trabando los clips de los costados. Lo bueno es que la otra parte de imán lo tiene la base de la cámara. Por lo tanto, la atracción de los imanes de ambas partes hace que la cámara se ubique de manera muy rápida y sencilla. También tiene imanes el marco que se utiliza para horizontal vertical. Cuando se la enciende por primera vez aparece un mensaje de 5 posibilidades de encendido y apagado, además del cartel amarillo de ausencia de tarjeta de memoria. Luego de esas 5 posibilidades, va a haber que vincularla a través de la aplicación MIMO. En internet hay muchos tutoriales respecto a la activación de la cámara. Con el simple hecho de voltear la cámara, la configuración cambia de vertical a horizontal. Antes de comprar la cámara les consulté a los asesores de DJI cómo iba a hacer para cargar esta caja multifuncional. Me recomendaron utilizar un cargador de celular común de carga lenta. Con esta fuente de celular de carga lenta cargo las 3 baterías en menos de una hora. La caja de batería multifuncional tiene indicada la salida por si se quiere utilizar como power bank. Presento ligeramente este trípode extensible corto y los demás accesorios voy a ir presentando en los siguientes vídeos. El teléfono celular que está en este momento en el soporte tiene Android 6 por supuesto que no sirvió para la activación de la cámara. En el caso de activar a través de Android tiene que ser superior a 8. Por eso para activar la cámara utilice este otro celular que se ve en el soporte a la derecha que es un Samsung S20 con Android superior a 8. Una vez vinculado a la aplicación MIMO todo lo que hace la cámara se lo puede ver y comandar desde el teléfono celular. Está muy bueno. Hasta aquí este vídeo. Espero tus comentarios. Hasta el próximo. ¡Saludos!